En el pasado anduve perdido, ten cuidado que no falles Que ya no existen los amigos, yo que tu, me quito de la calle One two, one two, entro violento, atento, que es lo que te cuento, no es cuento Tengo el mic, tengo el mic en vivo y en directo, vivirse la película, papá tiene su efecto Cierto, si yo me sentía muy despierto, pero en realidad estaba muerto Una gorra, una té, una botella de Don Perry, me creía tan fuerte cuando era tan débil Y así me la pasaba yo de club en club, gastando dinero en mujeres y alcohol Llegaba las tantas en la madrugada, desde los 14 buscando la fama Y seguía así, y así yo proseguí, y los cantazos de la vida comencé a sentir Desde ese momento en adelante, una vida de tropiezos, teniendo que regar con eso En el pasado anduve perdido, ten cuidado que no falles Que ya no existen los amigos, yo que tu, me quito de la calle Se dio a un simple motivo, a un simple detalle Yo conocí a un Cristo vivo y decías a él, estoy quitado de la calle Hoy yo estoy quitado, no me siento avergonzado, no importa si me dicen que está ranqueado Baqueado, bacalao, tú sabes que de tu combo muchos ya se te han virao En cambio, yo tengo a uno, pero nunca me ha fallao Y no te ofendas, no te falta respeto, es que a usted hay que hablarle fuerte, molleto No dejes que en la calle te retalle contra el seto, solamente con Dios, tú te sentirás completo Solo vine a decirte que me salvo, yo me arrepentí y él me perdonó Porque aunque la muerte me amenazó, yo clamé y él me respondió Dices que eres calle, pero eso no es vida, papi tú lo sabes, solo dos salidas Cementerio, cárcel, no te hagas el ciego, corre por tu vida, muy tarde será luego En el pasado anduve perdido, ten cuidado que no falles, que ya no existen los amigos Yo que tú, me quito de la calle, se debe a un simple motivo, a un simple de calle Yo conocí a un Cristo vivo y gracias a él, estoy quitado de la calle Sinceramente, a veces reflexiono en mi pasado y así me la pasaba yo de club en club Definitivamente, Dios me estaba cuidando Gastando dinero en mujeres y alcohol Pues tenía un camino errado Desde los catorce buscando la fama Completamente descarriado, señor Solo vine a decirte que me salvo, yo arrepentí y él me perdonó Yo estoy vivo para contarlo y darte mi testimonio Que a pesar de mi condición de pecador Había un Dios allá arriba Que me miró con ojos de amor y misericordia Y hoy, gracias a él, a Jesús, estoy quitado de la calle Este es Miguel Adrián Desde Puerto Rico What up, Chessy boy Tú sabes que siempre activando estoy Como está esa gente de Perú Retumbando las bocinas con este tema Yo conocí a un Cristo vivo y gracias a él, estoy quitado de la calle Miguel Adrián Anibreconcristo.com Quitado de la calle en el mixtape Miguel Adrián Yo conocí a un Cristo vivo y gracias a él, estoy quitado de la calle Yo conocí a un Cristo vivo y gracias a él, estoy quitado de la calle